Que triste es A ver que te va, mi corazón llorando está por ti Hoy tú te alejas, te vas con otro, me engañas de amor Me dejas solo con tus recuerdos, no te podré olvidar Hoy tú te alejas, te vas con otro, me engañas de amor Me dejas solo con tus recuerdos, no te podré olvidar Un día tú me juraste el amor, yo sin saber creí en ti Ahora no sé si en mí de este engaño, mi dulce corazón Ya no te quiero, ya no me importas, te puedes ya marchar Ahora no sé si en mí de este engaño, mi dulce corazón Ya no te quiero, ya no me importas, te puedes ya marchar Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no me importas, te puedes ya marchar Y ya no te quiero, ya no te voy, ya no me importas, te puedes ya marchar Que triste es saber que te vas Mi corazón llorando está por ti Hoy tú te alejas, te vas con otro, me engañaste amor Me dejas solo con tus recuerdos, no te podré olvidar Hoy tú te alejas, te vas con otro, me engañaste amor Me dejas solo con tus recuerdos, no te podré olvidar Un día tú me juraste amor, yo sin saber creí en ti Ahora tu ausencia es mi desengaño, mi dulce corazón Ya no te quiero, ya no me importa, te puedes llamar Ahora tu ausencia es mi desengaño, mi dulce corazón Ya no te quiero, ya no me importa, te puedes llamar Ahora tu ausencia es mi desengaño, mi dulce corazón Ya no te quiero, ya no me importa, te puedes llamar Ahora tu ausencia es mi desengaño, mi dulce corazón Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero